Vamos a irnos con un enlace en vivo. Nuestra compañera Yuli Guevara se encuentra en la presentación de una organización de un traficante de droga, droga incautada además en operativos de Lima y Huancayo desde San Isidro. ¿Qué tal, Yuli? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, el general Héctor Loaiza, quien es el director ejecutivo antidrogas, está dando una conferencia en prensa en la cual se están presentando resultados de una operación con el tráfico de drogas en Huancayo, que ha permitido decomisar más de 400 kilos del caloide de cocaína. Se ha informado el modus operandi de nuestra organización que transportaba la droga entre Lima y Huancayo. Esta droga era copiada en Huancayo y era transportada a Lima utilizando la carretera central, la ruta de Ayauyos y Huancabelica. También se ha informado que esta presentaba el logo del delfín, que es una conocida organización criminal que envía droga al extranjero. Vamos a escuchar sus declaraciones. Sí, precisamente, están dando detalles sobre los detenidos. En esta oportunidad se ha informado que en la ciudad de Lima el personal policial ha intervenido a Manuel Cruz Espinoza, de 55 años, en circunstancia que salía de un hospedaje transportando 195 paquetes tipo ladrillo. Se trata de un grupo familiar que forma parte de esta organización. En esta oportunidad también se ha sometido la sustancia a la prueba de campo con respectivo reactivo químico que ha dado como resultado positivo para el caloide de cocaína. Tiene vínculo con las personas que trasladaban la droga. En este caso, cuando tenemos un detenido, al señor Cruz Espinoza. Son familiares y tenemos también otros en proceso de investigación. Sí, y verdad, también quería confirmar desde cuándo venía operando esta organización criminal. Y tiene también con exactitud cuántos vehículos han sido intervenidos. Sí, en este momento se han intervenido dos vehículos, dos vehículos que contenían la ilegal mercadería, la cocaína. Y son cinco personas detenidas en esta operación. Luego, como recién estamos en el proceso de investigación, una vez que se ha hecho el comiso de la droga. Coronel Oviedo, yo quería preguntarle, esta promoción en el fin, digamos, ¿qué alcance tiene? ¿Cuál es su conexión, digamos, en el BRAE, donde OPEGA? Así es. Desde el BRAE, es una organización que desde el BRAE trasladó una importante cantidad de droga para el mercado internacional. Especialmente para Europa y Norteamérica. ¿Se sabe a través de qué medios esta droga iba a ser enviada y cuál es el valor de la droga internacional? Iba a ser enviada hacia el mercado norteamericano a través de vía marítima. Y son unos servicios que se tienen. Y este valor aproximado en el mercado norteamericano es más de 12 millones de dólares. El cual se duplica en Europa. Buenos días, Fernando Oviedo. Estamos aquí para Canalén. Si podría, por favor, restarnos o repetirnos. Bien, esta es la conferencia, entonces, que se desarrolla en la de Herandro, donde se está dando cuenta de esta operación que se ha desarrollado entre Bancayo y Lima, donde se ha articulado una organización de tráfico y distrito de drogas. Nosotros vamos a retornar con más información en este momento. Vamos a proceder en estudios centrales. ...en la segunda fiscalía del mismo organizado, donde se ha logrado el comiso de más de 4.000 millones de dólares. Gracias a Juli Guevara por darnos información a propósito de la presentación de esta agrupación delincuencial. Vamos a hacer una pausa. Espero que estamos de inmediato. No se vayan.